Bueno amigos, aquí seguimos con sellos de Nueva Zelanda. Estos parecen ser que son de 1938 a 1945. Bueno, como veréis, este... se diferencia en este, que aquí se ve un poquito más blanco. Aquí se ve un poquito más blanco que aquí. Aquí es como si la pintura se hubiera corrido un poco. Este es un poquito más rojo que este. Un poquito más oscuro que este. Y luego tenemos estos dos que son más rojos. Estos tienen anaranjado. Y estos son más rojos. Ya veis, es también de uno. De NETZELAND, Nueva Zelanda. NERDELAND. Ya veis, son iguales. Cambia el tono de color. Por ejemplo, estos dos parecen iguales, los dos. Parecen iguales. Sin embargo, aquí cambia el tono. No sé si será que el papel se amarilló un poco con el tiempo. Ya no lo sé. Bueno, y vos queda. Nueva Zelanda. 1938 a 1945. Ya vos comento aproximadamente. Bueno, amigos, ahí pues quedamos. Vamos a ir a por más. Gracias. Gracias. Gracias.